Yo creo que hoy lo único de limitación para uno no ser emprendedor es su incapacidad de imaginar. Yo les voy a contar el tema disruptivo. A mí la vida me dio muchas oportunidades. Yo soy de Santuario, Antioquia. Allá simplemente Montecristo y yo somos los más famosos. Yo salí de allá y la fortuna de mi vida me llevó a la Universidad de Antioquia. Luego de allá me echaron por mi ideología, me fui a Bogotá, llegué a los Andes y en los Andes estuve 40 años. Quiero decir que en los Andes conocí todas las empresas. Fui asesor de Argos, fui asesor de Sura, fui asesor de Cementos Diamante en su época. Todos los que ustedes quieran, allá estuve con Andrés Uribe. Y conocí empresas y me volví un asesor empresarial. Yo diría que tuve la oportunidad de trabajar con las empresas más grandes de este país. La primera experiencia disruptiva que tuve fue haciendo la planeación estratégica de Intel en Costa Rica. Intel llegó a Costa Rica. El CEO de Intel me llamó y me dijo, usted venga, ayúdenos a hacer la planeación estratégica. Y me senté con él, lo recuerdo, y me dijo, profe, estamos produciendo chips. Y nos tocó planear esta institución para después del 11 de septiembre. Y se llamó Intel After September 11. Y pasamos de producir todos los instrumentos tecnológicos a volvernos una empresa de nanotecnología. El rompe fue todo. Hubo que cambiar los chips de las personas, los chips gerenciales, porque en vez de estar produciendo productos electrónicos muy grandes, entonces entaban en el campo de la nanotecnología. Tuvieron que correr, asociarse con Sony, en ese momento el Walkman, era el gran invento, era como escuchó música caminando, la nanotecnología. Tuvieron que entrar en el campo de la medicina, porque había guerra, entonces había que tratar de cómo arreglar las extremidades de los soldados, y había que ponerles un chip. Y entraron en todo ese proceso. O ya en ese momento, y esto hace ya bastante tiempo, After September 11, yo pues no. Mi mujer dice que no cumplía años, que ella cumple sueños. Yo también me le pegué a ella, yo cumplo sueños. Allá soñamos, por ejemplo, el tener una posibilidad de que usted llegara al aeropuerto y en vez de que le dieran un tiquete, le colocaran un chip y lo controlaran, pasaban a través de un controlador, se subían al avión, y esto hace más de 20 años. Yo creo que eso es disruptivo, porque yo creo que cambia la mente a la gente. Recuerdo algo que me dijo el presidente de ese entonces, llamaba John Stubborn, me dijo, Humberto, hay que formar un ejército de rebeldes. Y entonces tomamos 20 personas, las entrenamos, y todo el día hablaban de cambio. Todo el día. Eran como los grandes agitadores del cambio. Porque la cultura era toda la siguiente. Bueno, como estamos en un conversatorio, me voy a ir volando. Le quiero decir que he tenido el honor de ser asesor de las empresas más grandes de este país y de muchas partes porque Los Andes me movió por el mundo y estuve en China asesorando empresas chinas. Pero imagínense ustedes dónde estoy yo ahora. Me salgo de Los Andes después de 40 años. Y el día que salí jubilado dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya aquí terminé 40 años encerrado y tomé la decisión de irme a trabajar con los que nada tienen. Ya trabajé con los que mucho tienen. Fui profesor de la clase dirigente de este país, pero mi capital relacionado es altísimo. Y tomé la decisión de irme a trabajar a la comuna 10 de Medellín. Y comencé a conocer la problemática de una comunidad que tenía que sobrevivir en medio del delito, en medio de las dificultades. Y comenzamos a hacer emprendimientos en la comuna 10. Luego me fui a la plaza minorista. Y me dediqué, llevo ya 10 años dedicado a los negocios barriales, conociendo lo que pasa en los negocios, sabiendo lo que hace un tendero, hace un tendero para poder sobrevivir y qué es lo que tiene que inventar y romper. Saber que hay graneros que son salascunas, que son la mensajería, que es donde el señor compra las cositas, donde le prestan, pero también donde sabe que después de que se toma cuatro cervezas, pide 20 centavos para llamar el teléfono y al final el tendero sabe más del señor que la mujer de él. Toda esa innovación la acabo de publicar en un par de libros que estamos haciendo sobre la economía barrial en Medellín y todos los emprendimientos de tipo social. Entonces, allá es donde uno ve la creatividad. Yo aprendí una metodología de investigación que se llama la teoría fundamentada. Yo aprendí cómo piensa la gente de la Comuna 10 comprando carne y yo el carnicero. Y llegaba una señora y me pedía 50 pesos de carne. Yo aprendí a cortar. Y le preguntaba, ¿y qué hace con los 50 pesos de carne? Y dice, no, en la mañana hago un caldito, al mediodía le doy carne y me sobra para el caldito para la noche. Y le pregunto, ¿y usted es feliz? Y me dice, sí, soy feliz. Tengo lo que necesito. Entonces, yo, pues mi vinculación ideológica es muy clara. En los Andes decían que la única izquierda que yo me doy de derecho es a la izquierda del Opus Dei. Me volví socialista. Me comencé a hablar de la gente. Ver cómo la gente se incluye, cómo la gente entra. Pero para verles contar, les voy a contar tres anécdotas. Si me tienen aquí todo el día, les cuento anécdotas. El día que me retiré de los Andes, me dijo el rector, Humberto, te vas, te vamos a hacer una reunión. Pero todos los profesores dicen que quieren que tú les hagas una presentación y se quedan hasta que tú te canses sin pasar una transparencia. Y hablé siete horas. Entonces, no voy a hablar. Y lo estuve ahí sentado siete horas. Voy a contarles tres anécdotas que son muy interesantes. La una. Siendo profesor de los Andes, la moda del estudiante de los Andes que tenía papá rico era montar un restaurante o una discoteca. Valían mil millones de pesos, 500 millones de pesos. La plata lo ponía el papá. Un día se me acerca un estudiante y me dice, Profe, yo sé que usted es muy, sí, ya sabemos cómo es. Pues me llaman en los Andes, Lord Serna por lo ordinario y Sicuta por lo hijo. Pero ya sabemos cómo es usted. Yo quiero montar una boutique para gays. En esa época, todos los paradigmas. Yo me negué. Dije yo, hermano, eso no lo hago. Profe, es que yo quiero ser eso. Entonces, me rogó tanto y le dije, listo. Le dirijo la tesis, pero yo a esa boutique no voy. No voy por nada en la vida. Me dijo, Profe, yo acabo de llegar de San Francisco. Veo cómo los gays tienen moda. Moda. Y yo quiero comenzar a introducir, a romper el esquema. Yo le dije, listo, yo lo acompaño. Bueno, acuérdense que en ese momento teníamos todos los paradigmas. Nadie que tuviera algo diferente lo mostraba, porque era la época de la discriminación. Uno se encontraba con una persona, como en Estados Unidos, la discriminación del color era que había alguien que tuviera una impresión distinta y uno se quitaba y no se sentaba ni al lado de él. Porque era el paradigma. Bueno, historia final. Mira, este joven montó su boutique. Hoy es el líder en haber introducido la ropa de color en los hombres. Pantalón rojo. Pantalón verde. Luego entré los zapatos. Estos que tengo aquí me los regaló él. Y no me vine. Y no me vine de zapatos rojos porque mi mujer no me dejó. Y hoy ese señor compra cualquier negocio. Compra cualquier negocio. Compra cualquier negocio. Y simplemente lo que está haciendo es diseño y rompió un esquema. A ver. ¿Cuántos de aquí los hombres están acostumbrados a comprar el vestidito Valer o Everfit? Todos del mismo color. Azulitos, negros, café. Nada cambiamos. Las mujeres. Todas abren el closet y dicen, no tengo que ponerme. ¿Qué hizo Sara? ¿Qué hizo Whatever 21? Rompió el esquema de que yo no compro una blusa para 10 años. La compro para que se acabe. Para que los otros compren. Muy bien. Primera anécdota. Y ya voy a parar Gustavo aquí. Porque me dijo, ¿qué conversatorio? Traje presentación, ¿no? Porque venía juicioso a hacer una presentación sobre economía naranja. Que también ahora les voy a decir. Segunda. Segunda experiencia. Que es muy interesante. Una niña del Chocó. En la institución donde yo tomé la decisión de crear todo este sistema. Me buscó y me dijo, profe, yo vengo de Ismina, Chocó. Vivo en el barrio Castilla. En una piecita que me dan. Pero sueño montar mi empresa. Sueño montar mi empresa. Tener independencia. Le dije, bueno, ¿y qué quieres hacer? Me dijo, no, yo tengo habilidad para dibujar. Yo dibujo muy bien. Y yo diseño muy bien. Entonces le dije, ¿qué? Me dijo, no. No, es que yo he visto estos puppets que usan estos perritos, los muñequitos que usan los niños. Yo quiero volverme diseñadora de puppets. Entonces fui a la universidad, le dije, préstemole a esta niña con que comprar un computador. Le compramos un computador y aprendió a diseñar. Empezó a vender a través de la red diseños de puppets. ¿Ok? Lo único que sí es diseña. Hoy está en su casa. Ya no vive en el barrio Castilla. Ya no vive en el barrio Castilla. Vive mejor. Vende diseños por todo el mundo. Y tiene un ingreso entre 20 y 25 millones de pesos mensuales. ¿Es eso disruptivo o no es disruptivo? Romper esquema. Ya no es el lugar, el puesto donde estoy, sino... Y eso se llama hoy creatividad. Se llama imaginación. Y es donde después, si tenemos tiempo, yo les explico la diferencia entre la economía real y la economía esta. Pero voy a contar la última. Un compañero mío, profesor de la Universidad de Harvard, me llamó y me dijo, Humberto, me cansé de ser profesor en Harvard. Ya me cansé de esto. ¿Y qué vas a hacer? Me voy a volver diseñador de juegos electrónicos. Se fue a Microsoft, a un tema que se llama, ahí hay un hub de innovadores. O sea, hay 50 personas pensando que toman el juego y lo mandan a China, que lo vuelvan un juego electrónico. ¿No es cierto? Y, pues, lógicamente, Microsoft tiene la propiedad intelectual del diseño. Entonces me dijo, yo voy a ir a diseñar un par de jueguitos. Fue y se fue a Microsoft. Renunció a Harvard. Tenía tenure en Harvard. Era un profesor ya de prestigio. Y se fue, diseñó un par de juegos. Y ayer me mandó un mensaje diciéndome, vivo mejor que Donald Trump. Y no estoy en la universidad. Pura creatividad. Y entonces me dijo una frase que le dije, ¿cómo cobras? Y me dice, yo facturo. Y le dije, ¿cómo facturas? Me dice, mira, en el Bitcoin hoy la factura es virtual. Yo hago mente facturas. Yo cobro lo que mi mente produce. Y se llaman las mente facturas. Eso se llama knowledge. Yo vendo knowledge. Y lo que yo le facturo a alguien es knowledge. Entonces yo ya no facturo para que me paguen. Tengo knowledge. Con una diferencia. Y ahí está la economía naranja. Que si yo soy asesor, mi asesoría no tiene propiedad intelectual. Yo simplemente soy asesor. El médico cuando asesora no es dueño de la consulta. Por ejemplo, si ustedes me dicen a mí ahora que repita esto que dije. Si lo vuelvo a repetir no es igual. Es perecedero, no es almacenable. No hay propiedad. En la economía naranja la creatividad sí tiene propiedad. Porque este señor en ese caso creó unos juegos, unos juegos, lo registra y queda con la propiedad. Entonces hoy vive de los ingresos. Yo soy un frustrado de lo disruptivo. Me fui un mes a Microsoft a hacer una pasantía en el hub de innovadores a la edad mía que son 200 multiplicado por 4. Y logré diseñar un jueguito que todavía no he podido vender. Pero es que es un juego gerencial. Pero eso se llama disruptivo. Finalizo con esto. Muchas de las empresas que yo he visto han tenido que reinventarse. De muchas con las cuales yo fui asesor han tenido que volverse a reinventar. Hoy estoy asesorando un centro comercial que se está reinventando. Porque en Estados Unidos los centros comerciales están acabando. Porque el mercadeo electrónico, Amazon, los está destruyendo. Esa es la pelea de Trump. ¿Qué se están convirtiendo hoy los centros comerciales? Lugares de entretenimiento, de recreación, de otras cosas. Pero ya las tiendas van a ser electrónicas. Y ya en Bogotá hay un centro comercial que ha tenido que empezar por acabar un tema. Aquí no hay propietario. Porque cuando hay 200 dueños de locales, cada uno pelea por su estedito. Señores, véndaselo a una sociedad que administra. Y acabaron con el concepto de propiedad privada en el centro comercial. Porque tengo 200 dueños de locales, cada uno peleando. Dicen, yo no cedo, que me paguen más. Acabaron con el concepto de propiedad. Le dijeron, señor, pasen a una sociedad. Y esta sociedad está cambiando. Yo estoy asesorando ese centro comercial. Está cambiando todo su concepto totalmente. Simplemente, sin dueños de locales. ¿Se acuerdan que uno para invertir la patica compra un local en un centro comercial? Ya hoy no hay propiedad. Ya está la propiedad. Hay un libro que lo recomiendo. Se llama Capitalismo sin Capital. Entonces, ¿cuál es el libro que rompe? Adam Smith habló de la riqueza de las naciones. Marx habló de pluralidad. La quinta revolución industrial habla de knowledge, de conocimiento. Y el libro se llama Capitalismo sin Capital. O sea, ya usted es dueño de un patrimonio que es valorable. Ya, por ejemplo, ¿no les parece disruptivo esto? Los cerebros de la gente se colocan en la bolsa de valores y hay quien los compre. Se llama Human Capital Risk. Yo le invierto el cerebro. ¿Es eso disruptivo o no? Entonces, joven, a imaginarse, a romper paradigmas. Acuérdense de un señor que se llamaba Peter Senge. Dice, uno es esclavo de sus paradigmas. Yo, por ejemplo, acabo de hablar esta mañana con un nieto mío que vive en los Estados Unidos y hablamos de un tema. Y me dice, ay, abuelito, ¿cómo estás pasado de boda? Y yo que me las doy, es que vivo en la tecnología. Pero ya estoy pasado de moda. Y la última anécdota. Me monté en Los Ángeles en un automóvil sin conductor. Montañero de santuario, el susto más macho. El susto más... Oye, eso sí parará. Y se pasará ese semáforo. Y llega el punto por Los Ángeles andando y yo no sé por dónde voy. Y cuando para, me despide. Señor Semna, ¿a qué horas termina? Y le digo a las cinco. Lo recojo. Y sale y se va. Y a las cinco me paro y llega. Y me dice, ¿para dónde va? ¿A dónde lo recogí? Sí. Voy allá y cuando llego me dice, que le vaya muy bien. Thank you very much. Se va y no me cobra. Chévere, ¿no? Claro, me pasó la tarjeta de crédito. Bueno, entonces tengo muchas anécdotas ya a mi edad. Tengo muchas anécdotas. Pero las he vivido con mis alumnos. Yo me gané el premio hace diez años de ser el profesor que tuve más emprendimientos en mi clase. Tuve más de ochenta empresas que fueron creadas en mi clase. Muchas en el tema tradicional. Ya les contaba hoy que estoy en Marinilla, Antioquia, haciendo unos proyectos de emprendimiento rural, sostenible, socialmente. Y estoy entusiasmado trabajando con campesinos, viéndolos crear, viendo crear su empresa, viendo que aman su comunidad y se quedan. No quieren salir. Les contaba esta mañana cómo con un campesino que va a esa escuela técnica en Marinilla, está creando todo un lugar para hacer turismo en sus sembrados, de rosas. Tiene todo un terreno donde siembra rosas y lo va a volver turístico. Un campesino que me dijo, en mi finca hay dos chorritos. Y yo fui a los veis, son dos cascadas. Estamos organizando ahora una finca para que la gente vaya a las cascadas. Tiene unos lugares para vender y unas carpas para dormir. Estamos creando un camping rural para una familia campesina que se quiere quedar. Entonces yo quiero terminar para no exceder. Yo creo que hoy lo único de limitación para uno no ser emprendedor es su incapacidad de imaginarse. Hasta uno no sea capaz de imaginarse, allá llega y ya va a encontrar oportunidades. Esta mañana en el avión me vine mirando y cuando me ven chateando, un grupo de muchachos colombianos acaban de crear una empresa en Los Ángeles para formar caminadores en las películas. Esa gente que camina, que no es artista, las va a entrenar. Resulta que yo caminando en la filmación de una película, con eso vivo. Pero tengo que aprender a caminar, tengo que aprender a vestirme, tengo que aprender a que cuando están peleando grito, tengo que aprender a que en un momento dado, ¿cómo? ¿que no cómo? Soy una artista silenciosa. Y le pregunté, ¿cuánto se gana un muchacho en premedio? Me dijo, profe, deben que estar entre los 120 y los 150 mil al año. ¿Sí? Y uno pues, echándole a la tierra y todo eso. Entonces, recuerden que es esto. Bueno, no les cuento más anécdotas. Yo les puedo dejar mi presentación porque sí quiero compartirles todo lo que yo he escrito sobre la economía naranja, que se llama la economía de la inteligencia, de la creatividad. Uno de los temas fundamentales de la economía naranja es que abarca todos los campos, todo el tema de la economía digital, eso es economía naranja, puro digital. La economía naranja es economía digital, con la única diferencia de servicios, que en la economía naranja hay propiedad. O sea, que reemplazó la economía industrial donde había propiedad sobre bienes tangibles, ahora es propiedad sobre qué, sobre el diseño que hago del juego. Por ejemplo, los arquitectos son dueños de los planos que hacen, son dueños, son propietarios. Entonces, yo puedo tener propiedad, tengo regalías y obtengo regalías. Y ahí está, yo creo, el gran reto, porque los que se queden en los paradigmas del pasado, se los llevó el pasado. Hay una frase que la repiten en todos estos lugares, cuando yo voy a los seminarios, se dice, oiga, el reto de futuro es, lo voy a decir porque yo que como soy de santuario, y estoy tan contento con mi inglés porque por lo menos se parece el diábal Baruribe, con eso tengo, bueno, tengo, se dicen, allá dicen, back to basic, but not to the past. Regreso a lo básico, pero no al pasado. O sea, regresemos a lo básico. Cosas muy básicas, muy elementales. Estoy en una locura en Barranquilla, estoy formando una empresa para que gente desempleada pase gente en los arroyos. Entonces, en vez de cargarlos aquí, los cargan en una lancha, y de eso van a vivir. Y ya no hay que montar a Sudamericana.